Buen día, el día de hoy vamos a resolver el desafío 15 del libro de matemáticas de quinto grado. Voy a ir contestando las preguntas ya que el desafío es demasiado largo. Meche le dijo a Alejandro que llegará el viernes a su casa, 15 minutos antes de la hora del noticiero, para hacer la tarea de ecología y le dejó el siguiente recado. Alex, nos vemos a las 21.15 en mi casa. Te quiero mucho, Meche. Con base en la información del recado, contesten. Inciso A. Meche y Alejandro se verán en la mañana o en la noche. Se verán en la noche. ¿A qué hora comienza el noticiero? Ya que ellos se verán a las 21.15. Meche le dice a Alejandro que llega a 15 minutos antes de que empiece el programa. ¿Cómo lo resolvemos? Sumamos lo siguiente. 21.15 más los 15 minutos, nos da 21.30 como resultado. A las 21.30 inicia el programa. Escriban todas las formas diferentes para representar la hora a la que empieza el noticiero. Puedes colocar 21.30, 9.30 pm, 9.30 pm, 9.30 pm escrito como fracción. En la secundaria donde estudia Meche y Alejandro, el horario de clases empieza a las 7.30 am y termina a las 2.20 pm. Las sesiones duran 50 minutos con un descanso de 10 minutos entre cada clase. Se expresa de la siguiente manera. Las clases duran 50 minutos y tenemos un descanso de 10 minutos. Tiempo entre cada clase serían 60 minutos. Ejemplo, si entramos a las 7.30 pm, más 60 minutos a las 8.30 pm, iniciaría la próxima clase. Ahora, ¿cómo se expresan las clases siguientes? En la primera hora comenzaría a las 7.30 am, la segunda a las 8.30, la tercera a las 9.30, la cuarta a las 10.30, la quinta a las 11.30, la sexta a las 12.30 y la última clase a la 1.30, la hora de salida, la hora de salida es a las 2.20. ¿A qué hora termina la segunda clase? Según la tabla que empezamos a hacer, sabemos lo que dura cada clase, más el descanso, son una hora. De acuerdo a la tabla, sabemos que la segunda clase inicia a las 8.30. Si le sumamos los 50 minutos de la clase, nos quedaría 9.20. Recuerda que le sumamos 10 minutos de descanso, serían 7.30, más 60 minutos, son las 8.30, el término de la primera clase. 8.30 más 50 minutos, nos da 9.20. La segunda clase terminaría 9.20, que sería lo que dura la clase. El descanso no lo tomamos en cuenta. Inciso B, ¿a qué hora termina la penúltima clase? La última clase empieza a la 1.30. Si le quitamos 60 minutos, nos queda 12.30, la penúltima clase. ¿Cómo lo sabemos? Recuerda la tabla antes presentada. Visualizaremos que nos retiramos a las 2.20. No existe un último descanso. 2.20 menos 50 minutos, es la 1.30. Es decir, a la 1.30 inicia la última clase. Ahora restaremos 60 minutos para saber el inicio de la penúltima clase. 1.30 menos 60 minutos son las 12.30, el inicio de la penúltima clase. No todos los profesores de secundaria donde estudian Mech y Alejandro llegan y se van a la misma hora. Con base en los datos de la tabla, contesten lo siguiente. Tenemos al profesor Víctor entra a las 7.30 y se va a las 11.20. El profesor Santos entra a las 11.30 y se va a las 14.20. Y el profesor José Luis entra a las 8.30 y su salida es a las 11.20. Si el profesor Víctor asiste todos los días a la escuela con el mismo horario de trabajo, ¿cuánto tiempo permanece en la escuela durante la semana? El profesor Víctor llega a las 7.30 y se retira a las 11.20. De 7.30 a 8.30 es la primera clase, de 8.30 a 9.30 segunda clase, de 9.30 a 10.30 la tercera clase y de 10.30 a 11.30 la cuarta clase. Si sumamos las horas del profesor, Víctor permanece 4 horas, permanece 3.60 menos los 10 minutos del último descanso serían 3.50. Ahora el profesor Víctor permanece en la escuela 3 horas con 50 minutos y asiste 5 días a la semana. Ahora el profesor Víctor permanece en la escuela 3 horas con 50 minutos y asiste los 5 días de la semana. Si sumamos lo de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 3 horas con 50, nos daría como resultado lo siguiente. Vamos a sumar las horas y los minutos de manera independiente. De las horas serían 15 horas y de los minutos serían 250. Ahora bien, 250 minutos, si lo dividimos entre 60 para saber las horas, nos daría un total de 4 horas con 10 minutos. Si sumamos 15 horas más 4 horas con 10 minutos, nos da un total de 19 horas con 10 minutos. Inciso B. El profesor José Luis tiene libre los miércoles. Los demás días llega a la escuela una hora antes para preparar sus materiales de biología. ¿Cuánto tiempo permanece diariamente en la escuela? El profesor José Luis llega a las 8.30 y se va a las 11.20. La primera hora sería de 8.30 a 9.30, la segunda de 9.30 a 10.30 y la tercera hora sería de 10.30 a 11.30. Si a esas 3 horas le quitamos 10 minutos de descanso que no se queda, nos quedarían 2 horas con 50 minutos. Pero recordemos que el profesor llega una hora antes para preparar sus materiales. Por lo tanto, el profesor permanece 3 horas con 50 minutos. Inciso C. El tiempo de permanencia del profesor Santos es de 8 horas con 20 minutos a la semana, incluidos los descansos. La tabla anterior solo muestra su horario de trabajo para los días martes y jueves. Si su hora de entrada no cambia, ¿qué tiempo cubre los demás días? El profesor cubre 8 horas con 20 minutos a la semana. De 11.30 a 12.30 sería una hora, de 12.30 a 1.30 dos horas y de 1.30 a 2.30 serían las 3 horas. Menos los 10 minutos de descanso de la última hora que no se queda, nos quedarían 2 horas con 50 minutos. Eso nos corresponde a dos días de la semana, que es martes y jueves. 2 horas con 50 por dos días serían 5 horas con 40 minutos. El total del martes y jueves el profesor cubre 5 horas con 40. Si lo restamos al total de horas que tiene, nos queda así. 8 horas con 20 minutos menos 5 con 40 del martes y jueves, nos quedan 2 horas con 40. El profesor Santos cubre 2 horas con 40 los demás días. Resolve el siguiente problema con sus compañeros de equipo. El 3 de junio a las 10 horas, un barco parte del puerto de Veracruz para hacer un crucero. El regreso está previsto para el día 18 de junio a las 17 horas. Calcula en días, horas y minutos la duración del crucero. El barco partirá el 3 de junio a las 10 horas y regresa el 18 de junio a las 17 horas. El día 3 de junio le restan todavía 14 horas para que termine el día. Vamos a tomar un formato de 24 horas por día. Del día 4 al 17 cada uno tiene 24 horas por día, lo cual nos da un total de 14 días completos. 336 horas. El día 18 toma 17 horas. Ya tenemos 14 días completos, solo quedan sumar los 14 horas del día 3 y 17 horas del día 18. Nos da 31 horas a lo que es un día con 7 horas más. Solamente sumamos 14 días más un día con 7 horas nos da un total de 15 días con 7 horas. Espero que este vídeo te ayude un poco. Si conoces a alguien que le puede oír este vídeo, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.